Hoy me dirijo de nuevo a ustedes para garantizarles que seguiré siendo fiel a la confianza que el pueblo ha depositado en mí. Este es y fue siempre mi deseo. Lo expresé hace mucho tiempo. Les dije, cuando termine mi labor como presidente, el único capital que quiero conservar es la confianza y el respeto de la gente, y lo reitero hoy. Cuando llegue al término de mi segundo mandato y deje la presidencia de la República, quiero poder salir a la calle, a caminar como un ciudadano más y mirar a las personas a los ojos con la tranquilidad que dan el deber cumplido, la honestidad y la humildad. Pueblo dominicano, el liderazgo responsable se muestra en momentos complejos. Es ahí cuando debemos medirnos con el destino, desprendernos de todo egoísmo y modestamente actuar con la responsabilidad y fortaleza que nos exige la historia. Nuestro país iniciará muy pronto un nuevo proceso electoral, un proceso en el que se introducen muchas novedades y que no está exento de desafíos. Desde mi posición de presidente de la República, llamo al liderazgo político que participará en el proceso electoral del año 2020 a actuar con la máxima responsabilidad y transparencia para que avancemos en la consolidación de nuestras instituciones y que los resultados electorales sean un fiel reflejo de la voluntad democrática del pueblo dominicano. El pueblo siempre juzga con sabiduría a quienes ejercen la labor de gobierno y a quienes desean ejercerla.